hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispano aquí como podría ser de otra manera esta vez no traigo gameplay esta vez traigo a un boxing importante hoy 17 de agosto del año 2018 sin más dilación quiero hacerlo rapidito porque quiero probarla ya es una consola que ya tenía ganas de comprarla vale chicos y al final me va a tener que me llamar pagar publicidad a mí después de tanto un box y que salga la bolsita la bolsita de mediamar pero bueno mi amigo edgar está ansioso para ayudarme para ayudarme a aconsejarme como tengo que configurar la consola etcétera me va a ayudar tengo una hora y quiero hacerlo rapidito chicos vamos allá vamos a colocar primero esto aquí tengo el palo de selfie no tengo vamos a poner tomar para atrás ok así así vale vamos a ir sacándola ya chicos espero que no me haga mi cara todavía no quiero salir que es nada más y nada menos que mi tacham mi nintendo switch chicos mi nintendo switch la he comprado sí señor gracias a bueno mi nueva cuenta bancaria una buena paga que me han dado por estar sin trabajo aquí en españa te dan una buena cantidad de dinero y te dan cuenta de que hace unos meses murió mi padre pues me han ayudado una pequeña paga pero vamos no la he comprado directamente toma dinero en mano y demás la he pagado en dos en dos veces decidido así lo hacéis porque quería pues quería pues mantener un poquito dinero en el banco no quiero gastar todo el dinero de sopetón y que mi madre me pueda pedir dinero para cualquier cosa cualquier desafío vale chicos aquí están los componentes aquí lo que vamos a tener que pararla de vez en cuando dado que bueno dado que viene solamente los joy con lo suyo es que me haga que pena que no pueda ser un unboxing con lanz con mi amigo edgar que él me ayudaría a ver a mí la ficha esta es la caja básicamente nada sin nada del otro mundo la caja de nintendo 2.000 letras aquí cualquiera se lee todo esto jajajaja pero me digo la felicidad no me la quita nadie tengo que decir que todavía mi madre no sabe nada se lo diré después se lo diré después vale chicos porque porque mi madre no sabe nada porque mi madre no quiere que me gaste dinero en consolas en juegos y y que sólo sea para ayudarla a ella y la voy a hacer lo voy a hacer pero de todas formas hay dinero suficiente tengo de 330 que me he gastado la mitad así que tengo la otra mitad 170 más o menos aproximadamente así que pues sí de lo suficiente para aparte cobro dentro de ocho días se incrementa la paga en otros 200 euros así que no hay problema a ver vamos a darle aquí logotipo de nintendo estoy con la luz encendida porque he hecho un poquito esta habitación oscura vale chicos y me pareció me pareció interesante pues por ciento vamos a hacerlo directamente ya vamos a abrirla más chicos a ver que trae vale vamos a destriparla como yo digo antes de que suba mi hermana con mi madre y vea lo que estoy haciendo y nos interrumpa el unboxing como se abre esto a ver chicos y chicas se ve si se está viendo bien vale ah si tiene aquí como una pequeña ranura creo que estoy para arriba ok a ver como se abre esto aquí dentro de la bolsa tengo papeles no lo he enseñado pero bueno como eso ha sido por financiación tengo ya la tarjeta media mar me he hecho socio porque suelo comprar habitualmente en esa tienda pues como yo os digo que al final me van a ser me van a pagar mis media mar este paso bueno las garantías aquí muchas acciones la tarjeta para comprar a plazo como yo suelo hacer esta la voy a hacer a dos plazos como he dicho antes a dos o a tres no se como queda eso pero bueno que que es fácil básicamente tengo 50 euros un dinerito más un dinerito más que manda por ser socio como una especie de bueno los que llegan nuevos de la tienda media mar los que salen nuevos te dan un pequeño dinerito un saldito extra para que tú gaches más y eso pero bueno está muy bien pensado aquí está el ticket de la compra me gusta a veces no me gusta tan enseñar esta cosa pero bueno vale chicos el ticket de media mar es que el día que lo he comprado 350 solo que yo lo voy a pagar a a ver 266 neto pero bueno lo voy a pagar a plazo y ya está tampoco no tengo que mirar después cuanto de no me queda pues yo creo que sí básicamente pues no hay problema hasta se paga a plazo y ya está bueno señores vamos a abrirla vamos a destriparla permitidme voy a desparar un poquito el vídeo y hasta que no empiece a abrir un poquito y no lo sigo vale se ha abierto un poquito por la parte de arriba ahí vemos que pone aquí no sé qué significa esto esto me lo va a decir después vale chicos yo todavía no lo voy a conectar a la televisión hasta que el lamp no me vaya informando de no vaya a ser que me equivoque coloque algo mal o coloque ahí vemos que no se puede hacer algo no se puede hacer no tener un enchufe ah claro un enchufe diferente este de tres y este de dos evidentemente esto es de lógica bueno vamos a seguir abriéndola vamos a ver vamos a seguir abriéndola esto para arriba chicos ajajaja mira chicos y chicas mi consola ya está la pantalla ah es decir que la consola había varias opciones con un juego con un pack también había otra consola muchas variaciones la de colores la que no tenía colores la que venía con un juego la que venía con un pack de accesorios que tenía la cartuchera la cartuchera sí y que más venía los protectores de pantalla pero valía 10 euros más vale chicos entonces pues pues nada decidió comprarla así sin nada directamente eh sacamos ya esto sacamos de aquí directamente pues una consola nada más y ya por mi cuenta tengo ah no lo he dicho también pero es obvio nadie sabe esto evidentemente más que yo y mi madre que tengo una tarjeta de carrefour con 35 eurazos para gastar en lo que quiera me sobraron bueno si me sobraron dinerito por comprar un mueble que de hecho es este mueble nuevo que tengo para mis gameplays ahora vamos a hacer mis gameplays desde este pc uy pues desde este pc desde esta pantallaza de 35 o 36 pulgadas vale chicos mira mira que vea esa pantalla jajaja la Wii U ahora mismo la que está conectada pero vamos vamos a desconectar adelante después para bueno pues quitar cositas de aquí y poner la switch que es la que vamos a utilizar quitar el pc lo tengo ya la más cerca antes que así a llevarme el pc a otra habitación y hacer los gameplays allí así que esto facilita más el trabajo este mueble es el que me compré en Carrefour valorado en 55 euros lo vi me enamoré de él porque le digo uy este es perfecto vemos que tiene una cosa para que no se caiga la cosa para atrás y está muy bien me gustó no sé estéticamente me gustó gris gris y digo bueno me lo voy a comprar para poner la televisión y así mi gameplay y mi habitación más fácil ahí vemos dos juegos de Wii U y nada el mando el mando Wii U para Wii U Pro poco más por este modo vamos a poner también la Nintendo Switch me va a venir estupendamente vemos que están los Joy-Con los Joy-Con se llama esto sí la pantalla táctil ok esto no sé lo que es esto exactamente no sé lo que es me lo dirá el año después no os preocupéis yo ahora mismo soy noob soy novato no entiendo absolutamente nada manual de instrucciones evidentemente de Nintendo Switch chicos y chicas ya la cosa empieza a tomar ah mira no enseña otra cosa vamos a enseñar de paso aparte de los componentes mira vamos a sacar los componentes que son los cables cargador de batería etcétera ok este es un cargador que ahora me dirá LAN exactamente para que sirve porque LAN ya tiene la consola un mes antes que yo entonces él ya tiene experiencia de sobra para saber donde va cada cosa se ha enterado por su cuenta etcétera esto es para colocar ah sí esto es mira vamos a sacarlo vamos a sacarlo vamos a quitar esto es pijamita vale vamos a quitar esto de aquí vamos a sacar esto esto es para colocar creo que los joy-con con el mando vamos a ver sal 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 ahora jajaja jajaja Nintendo Switch el mando para colocar los joy-con y parece como un mando de consola Wii U Pro parecido si lo colocamos claro entonces pues va muy bien la verdad que está muy bien vamos a dejarlo ahí chicos no me ha dado todo bien ni a sacar nada más esto no sé qué es esto qué es ah sí es el ya sé lo que es eso espérate ah esto no tampoco sé lo que es creo que es parecido ah para los joy-con vale va a poner los joy-con aquí vale vale ya sé lo que ya sé lo que ahora me acuerdo ahora sí me he acordado vale chicos el manual lo que me he enseñado antes vamos a ponerlo así encima de la cajita aquí y esto es la cajita supongo la cajita que viene para ya sabemos para permíteme vamos a poner el momento hasta aquí chicos y ahora sigo enseñando ok lo que vamos a sacar la pantallita vale esta pantallita para que veamos si el tamaño que tiene no lo voy a abrir todavía vale chicos porque eso cuando me Lance evidentemente Lance me diga mi amigo Lance me diga como vamos a colocarlo y demás el sitio me va a ayudar esto solamente es para abrirlo para enseñar los componentes y poco más vale quiero hacer esto lo más rápido posible quiero empezar ya vale quiero vivir la experiencia de Nintendo Switch escondida a mi madre ah no mi hermana da igual bueno realmente le da igual simplemente pues vemos el tamaño que tiene Joy-Con azul me gusta más lo de los Joy-Con de colores siempre lo digo los Joy-Con de colores pues le da más no sé le da un aire de bueno de de vida no sé de de colorido ¿no? me gusta más de color que de negro todo ¿sabes? un poquito de alegría alegría esta con los precintos después no se los voy a quitar chicos ya se los quitaré cuando ya las vaya a colocar y todo me ayudé mi amigo y poco más solamente es un vistazo exterior cables de HDMI claro para colocarlo de la Nintendo al televisor seguramente esta caja esta caja es la que es la caja de a ver es la caja que va directamente no me acuerdo el nombre ahora no me acuerdo el nombre que va directamente de la Nintendo Switch la Nintendo Switch cuando está colocada aquí se recarga creo que este es recargado de la Nintendo Switch de la batería creo va aquí colocada y demás vamos a abrirla vamos a abrirla porque no no nos va así sacamos esto ahí salió chicos y chicas y vamos a colocar para verla chicos después de hecho pues vamos a proceder directamente a como se dice a colocación en el Nintendo Switch en la televisión mi amigo me va a ayudar para que no me equivoquen nada que todo esté perfectamente configurado la conexión internet todo todo y nada pues vamos a sacarla así ya está vamos a sacarla así más fácil está pariendo la bolsa así jajaja ahí vemos Nintendo logotipo de Nintendo sí bastante bonita hay que decirlo tiene dos cables esto me lo dirá mi amigo Land donde va cada cable uff no quiero equivocarme esto también no sé lo que es lo que me ha faltado chicos es no he comprado directamente hay que decirlo el paquete que venía cada uno de los accesorios varía 10 euros más sí lo veo barato pero era una marca no me no me llamaba la atención no me gustó estéticamente primero digo bueno tengo 35 euros en Carrefour de lo que me sobró del mueble podría gastar o invertir esos 35 euros si es que sobra algo o lo que sea para otra cosa también para en principio comprarme una una funda o un el cristal templado que es una protección para la pantalla ¿vale chicos? y que más que más el cristal templado el protector pantalla un estuche un portajuego y algo de este estilo para la Nintendo Switch ¿vale? no los voy a quitar el precinto todavía lo voy a hacer así ¿vale chicos? y nada pues la verdad que he tenido suerte he tenido suerte esta vez este año este año 2018 verano de 2018 para comprarme esta Nintendo Switch porque si no tuviera paga no tuviese dinero no tenía dinero directamente tendría que vender algo tendría que vender la Nintendo la Nintendo DS la Nintendo DS azul tendría que haber vendido esto tendría que haber vendido más cosas quien sabe y todavía la tengo así que pues mira tengo hasta el Amiibo ahí tengo el Amiibo los capturadores la casa de las capturas yo creo que no me gusta tirar nada directamente pues pues eso chicos vamos a empezar ya pronto chicos yo quiero que mi amigo Edgar Iván me vaya ayudando me vaya ayudando para colocar esta consola directamente aquí en esta TV en esta televisión y nada pues disfrutar ya de gameplay chicos ah te voy a enseñar otra cosa mira lo que tengo aquí detrás del marinero veroso marinero vamos a quitar este momento vamos a quitar esto voy a enseñar de que va la cosa tengo un cupón aquí de reserva de nada más y nada menos chicos que The Monster Hunter Generation Ultimate para Switch para Nintendo Switch chicos y chicas si ya he pasado a la siguiente era de consolas de Wii U he pasado ya mira aquí está la Wii U la pobre va a quedar ay pobrecita va a quedar un poco de un lado pero no os preocupéis que seguiré también haciendo gameplay de vez en cuando de Wii U claro evidentemente no me voy a quitar de la Wii U de la cabeza yo no soy así y es de cupón de reserva de Monster Hunter Ultimate Generation Ultimate con póster viene un póster ya enseñaré ya el unboxing también cuando lo compré el día 28 de agosto vale chicos pues nada tengo un juego reservado juego reservado y consola nueva así que me preparo chicos me preparo para la siguiente generación no me voy a quedar estancado no me voy a quedar en la Wii U siempre como ya siempre lo dije y lamento chicos y chicas tardar tanto en subir gameplay a veces o soy desanimado o estoy diciendo otra cosa o no encuentro he hecho algún gameplay de generation ya a uno que otro y voy a seguir subiendo hasta que pueda hacer los gameplay claro también quiero descargarme la demo que se hizo ayer bueno se hizo perdón está vigente desde ayer para descargar vale chicos está vigente desde ayer día jueves 17 me enteré que salió la demo de Monster Hunter Generation Ultimate para Switch y nada quiero disfrutarlo ya quiero pues eso chicos disfrutar ya de la siguiente generación ya mi madre no se va a enfadar le explicaré todo y ya está yo si se enfada pues nada mala suerte yo es mi dinero y lo invierto en lo que buenamente pueda o quiera y esto de momento es para el canal chicos es para el canal para disfrutar para otro contenido meter más contenido y seguir pues pues nada chicos avanzando en esta loca en este loco mundo de Youtube y nada ahí lo dejo chicos y chicas espero que guste este bueno el osito vamos a ponerlo donde antes vamos a ponerlo aquí ahí el oso marineros y nada chicos espero que os guste chicos este este unboxing perdón no sé ni lo que estoy diciendo y en breve disfrutaremos de gameplays chicos de Monster Hunter Generation Ultimate empezaremos chicos y chicas por la demo la demo de Monster Hunter Generation hasta que salga el juego tengo pensado chicos y chicas también hacer un directo pero tengo que aprender a hacer un directo no sé con mis programas de edición me da problemas y realmente es un coñazo hacer directo bueno quizás se pueda hacer pero no tengo la más menor edad de ideas casi nadie me está ayudando solamente un youtuber ha contactado conmigo para intentar pues explicarme y nada pues no entendí mucho lo intenté y no me dio resultado no me dio nada resultado así que paciencia si no puedo hacer directos haré los gameplays como sé ¿vale? nada más chicos desde aquí de que me disparan un saludo y seguimos avanzando ahora tenemos Nintendo Switch chao chicos y disfrútenlo